Caricias Quinta Temporada Una de más Mientras Cristian se fuma ese Bebito Bebito de papá Bebito de papá Miralo disfrutar en la cámara de seguridad del destape Que ahora en este momento No estamos ponchando por algún motivo Pero que O quizás no lo vamos a hacer No entiendo bien por qué Pero lo viste Uy, subió, subió, subió Se fue, se fue, se fue de plano Estará ahí cerca Estará fumando el puchito o lo alertaron Capaz le dijeron Capaz le avisaron Capaz le dijeron Pero subí y te creí que estás haciendo Estás fumando un puchito de papá en este momento No da No da No da Está fumando a razón de Para mí 15 puchitos Sí, no para de fumar Y según dijo también entre los Entre las tandas del destape A la mañana Sí, de Navarro De Navarro también Celebra a los invitados Sí, sí, dice Porque tiene Largo rato para fumar bebitos Cris, ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? No, fui al baño ¿Sí? ¿Fuiste al baño? Sí ¿Al baño fuiste? Sí, ¿por? Ok, no, nada, nada No es nada Tenés una de las puchito Ah, pero me quedé de la anterior Ah Claro, no es que te... Fue hace bastante Ya me tenía que fumar otro No creo que necesites Ir a fumarte un pucho Entre tandas No antes del final Sería raro, ¿no? No, boludo Sí, yo vengo diciendo 7 nada más por día Sí 7 por día El pelado en media Se fumaba 5, por ejemplo Cuando jugaba en River Ok Cuando jugaba en River En ningún lado Esa es tu refe Entonces podés tener dos más Porque no tenés exigencia física Y técnicamente Tengo exigencia intelectual Más bien Claro Pero sí Yo creo que en 7 está bien Ahora el último lo fumé Hace horita y media ¿Cuándo fue? Claro, estás tranquilo Horita y media La soledad de Puchinson Sí, sí, estoy tranquilo Capaz cuando termine el programa No, ahí sí, ahí sí ¿Cuántos puchitos te sobran hoy De los 7? Eh... Yo no te vi fumar 2 o 3, creo Por eso Y 3 habré fumado Me queda uno justo para la salida Wow Porque sí Perfecto, impecable el cálculo Me lo hubiese gastado antes Pero como fui al baño Claro No me lo gasté De una Así que lo tengo para el final Jolla, bueno Y esto fue un momento de Wiscas Y menos mal que no fui A ver a Cristina Porque si estaba en el único 60, bebitos 67 atados Ah, atados En eventos públicos Se amplifica la cantidad de... En eventos públicos totales No En eventos públicos Trascendentes Ah, claro Momento histórico Así arrancó Con Puchos Patrios O sea, la cosa arrancó Con Puchos Patrios Exacto En el velorio del Diego También mirá las cosas Que nos vienen a pasar Es una locura Uno intenta Uno intenta Como que te lo hacen a vos De alguna manera, ¿no? De alguna manera, no Sí Me lo hacen a mí Claro Me lo hacen a mí ¿Cómo viste, aparte de molesto Por nosotros, pero cómo viste El acto de Cristina, Cris? Me encantó ¿Te encantó? Me encantó Muy bien de escenario Sí Está bien Muy bien de gente Muy bien A mí me gustaría que el sonido ambiente Invada todo un poco más Más sonido ambiente Porque estando ahí Viste que viéndolo acá Te quedás medio rengo de atmósfera Sí O sea, visualmente es imponente Sí Aparte había buenas cámaras, ¿eh? Metieron cenitales Metieron planos abiertos Banderas De todo Máximo estaba en un paravalancha Sí Con Mayra Agitando Agitando en un paravalancha Mayra y Máximo agitando en un paravalancha Con un trapo que decía La cámpora gigante arriba Era como la Guardia Imperial Directamente Hay algo La evocación estética Simbólica 100% Nostálgico O sea, no hubo La mancha rodada Claro, eso Si estás la mancha rodada Es como tipo Estás viendo Bueno, novedad no hay, ¿no? O sea, hay una búsqueda 100% evocatoria Full evocación Aguante morocha Y a la verga Tipo, miren Nos cansamos de fingir Que queríamos hacer otra cosa Fuerte y al medio Fuerte y al medio En entrenamiento Entre un par Que somos muy cucas Intervenimos en la lista musical Y pusimos Dijimos Full combo cuca mal Sin cuca Y pusimos Rosana Que lindo Todos los tipitos O sea, a fondo Tipo playlist 6, 7, 8 Y mucha gente no se daba cuenta Y nuestra teoría era ¿Esto lo pasás 5 veces más? Y... Pero podemos peronizar el mundo Sí Qué bueno Banco full evocatoria, ¿eh? Hay una playlist, ¿no? Hay una playlist Hay que armarla ¿No está armada? Creo que la armamos A ver Tirate unos Tirate unos títulos de esa playlist Bueno, la de Por una gota de tu voz ¿Me das eso? Me imagino una urna Y yo en cámara lenta Yendo con una boleta Esa Va a ser tan lindo Hacer un puente Esa Obvio que estaba Estaban todas Sí, sí, sí Ah, qué lindo Después hubo una época Más versuit Pero creo que eso Fue un poco después La de Viste No te quedes en casa Sí ¿Cubrican esa? Sí Eso fue Un poquito después O sea, ya era con Estaba bajando el tanque Nafta Y era como más tipo Eh, todavía Todavía sirve Todavía sirve Pero no es No es puro Me parece La renga hubo Sí Me molesta mucho Que mi ley Se haya choreado La de León, boludo Hola a todos Yo soy el León Sí, es una pena Es hijo de puta Ladrón Aparte la renga Hijo Sí, la renga No da que la uses Y yo no la uso igual Y bueno Y ahí está bien Usaron ese gigante Lorto de música, boludo Sí, pero Es un temazo Aparte Es un temazo Es buenísimo Es un temazo Es un temazo Está buenísimo Y ahora no te lo puedes No imaginar Al Forrest entrando En un escenario Y bueno, también se lo apropió más ¿No? A fuerza de una y otra vez Usarlo, usarlo, usarlo Es como ¿Quién va a usar Avanti Morocha, boludo? O sea Uf Es de nada Y sí, boludo Y ponelo capaz No sé Podemos escucharlo también De fondo Está por una Avanti Morocha ¿Se puede poner una Avanti Morocha De fondo? Podemos cerrar Huiscas con Full 6 Hagamos un compilito C7-8 Para entrar Yo tengo una fantasía Fue una propuesta política Del acto igual, eh La política Recuperar la esperanza Sí Tráeme la urna Para mí Es algo muy emocional Obvio que es emocional Le toca un botón Que es casi como el de la infancia Es en épocas mejores Es cuando se asocia políticamente Un periodo Es imposible No No, mirá la urna No, es infalible, boludo Y Cristina lo hizo Te crece una urna en la mano, viste Sí, de repente Te des un sobre y una boleta Y decís Ah, si meto esto acá Y esta boleta Cristina lo hizo al final Enumeró logros del gobierno Y dijo textual Si la gente quiere volver a tener Se puede volver a tener La Argentina que tuvieron Solo lo tiene que querer la gente Para volver a alargar satélites al espacio Para volver a tener el sueño más El sueldo más alto de América Latina Fue esto, fue esto Es que sí Ponete el de Por una gota de tu voz Eso es Por una gota de tu voz No, es un demaso Sí, sí, sí ¿Es este? Tanto tiempo sin creer Los quiero estrevillo Ahí viene, ahí viene No puedo hacer la imitación de 678 La tiene que hacer No lo puedo hacer Un día de increíbles natis Por una gota de tu voz Abel Pintos, ¿eh? Sí, papá En el desierto de mi corazón La corte tiembla ante el avance de Cristina Por encontrarte una vez más Abro el cielo de Par en Par ¿Qué? Para el 678 Respirar y ser feliz ¿Sabes? 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 Ahí quebramos, ¿eh? No, acá me lo imagino a Néstor No, no Es una daga O sea, voy a la urna Pero roto Ha muerto un gusto Ha muerto un valiente Quedaremos Uno de los mejores A tiempo Llegaremos A tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración Qué bueno de Rosana Qué tremenda Rosana tiene Solo temones tiene Rosana El estribillo, el estribillo ¿Sabes? 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 Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Te tengo miedo que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar No te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Ah, eso lo puso contigo ¿Esta era? Esta no me la acuerdo Hay que volver a pasar todas estas canciones Vos decís que estás volviendo ya O sea, tú pasó por un periodo de flechita para abajo Y ahora estás volviendo con stonks para arriba Tipo, te armás hoy una mesa 678 No, puedes fallar Hay que poner la televisión pública 678 ya Con todos Que vuelva así a cara de perro Sandra Russo, Barone Galinde Ya está Moca A cara de perro A cara de perro Prime time Mucha guita Plata O sea, que haya plata en la mesa Arriba de la mesa y guita Todo Sí, con plata, sí Plata Ah, sí Te servís plata cuando te vas Exacto Me llevé un poco de plata, sí Agarrate plata Exacto Le imprimimos Le acabamos de imprimir Exacto Está calentita para vos Plata recién impresa Te llevas plata Gracias Uy, en 678 en Val Con tribuna Con gente ahí Sí, sí, sí Va a ser esa Che, ¿seguieron cuenta que esta canción Este es un tema La de Tan Biónica ¿Cómo? Ciudad Mágica Sí, es verdad O sea, es como una pelea de canciones La de ellos es esta y la nuestra Sí Este lo tocaron hoy ¿Qué pasó? ¿Te imaginás lo que era eso? Ahí en el único Está por hablar Cristina Que aparte entró Muy buena la entrada de Cristina Hermosa cara Con el himno Che, y saludos a Pepe Rosenblatt Y a Natumal Que estuvieron ahí hosteando A pleno Hicieron que la gente coree el himno Con la entrada de Cristina Con toda Cristina entró con un himno Coreado por la gente Y entró por una de las entradas El único que está espectacular Y No queremos decir nada Pero El eslogan Es la fuerza de la esperanza Caricias que hizo hace poco Caricias de última esperanza Sí, última esperanza La verdad fue el programa anterior Inmediatamente anterior Sí Exacto No, no es por decir nada, ¿no? No completamos el fixture No Tengo un breaking Contamelo Quedan 60 entradas De la preventa barata ¿60 entradas quedan? ¿60? Ya está Virtualmente agotado Virtualmente sold out Listo Que no caigan en puerta Porque no van a entrar Ahora Porque después vamos a volver A Al precio viejo Y el 25 de noviembre Che, si el 25 de noviembre Hay que pasar Uy, esta playlist Un toquecito Un mini Un megamix No, sí Hay que hacer un megamix El set El set De la tora sabrosa La vaca sabrosa La tora La vaca sabrosa A mí un amigo Me decía ternero Hola world ¿Cómo te decía? Uy, este es un temazo Ternero torpe Me decía ¿Ternero torpe? Sí Porque tengo como muchas fuertes Pero soy un medio torpe ¿Toca ternero torpe y toro sabroso El 25 de noviembre? T, 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 T Es fantástico T, T Esta tiene que sonar La gente va a corear como loca Y tiene que haber un momentito 6, 7, 8 Dale, dale, dale Lo hacemos Un setcito Bueno, y yo meto vos De 6, 7, 8 Un poquito Dale, dale Ahí está, se va armando Produciendo una fiesta en vivo Oh, y en el C Un día de increíbles playlists 1, el toro sabroso Esto es igual Va a ser Yo creo que va a ser Gran éxito Porque va a estar buenísimo Que nos encontremos Con toda la gente Vamos a bailar ahí además Después de Cristina Después del debut 4 a 0 Y antes Del segundo partido Con México ¿Cuánto sale? A ver 2-1 México 2-1 Argentina Argentina no pierde ninguno No, Argentina Pero 2-1 No es ese Sí, es 2-1 Argentina-México 2-1 El 26 a las 16 horas Acá dice las 10 Se duerme de 10 a 15 Ah, no Estaba leyendo de arriba Se duerme de De 10 a 15 No Yo a esa parte ya no Peque Peque quería Ese es el último tramo Eso lo hablan con la Peque De 10 a 15 Es el fulgor de la noche Ese es el fulgor de la noche De las 10 a M Técnicamente no es noche Pero no es ni de noche O de 9 a 15 De 9 a 15 se puede dormir Ok Bueno, para el último tramo Hable con la Peque Sí, sí Nosotros vamos a estar No, no, no Vamos a afuera ¿Qué es lo que es karaoke Para el final? ¡Uh! Para cerrar la noche ¡Un karaoke de 6, 7, 8, boludo! Mirá, fantaísta Nada, esto fue un error ¡Uh! De hecho, creo que va a haber karaoke En el ser ¿Va a haber karaoke? Pero ¿en dónde? ¿Cómo compatibilizas karaoke Con fiesta? Sí, es así En la fiesta de Cari Así es el fulgor de la noche Así es el fulgor de la noche El sábado voy a ver lo fundamental ¿Vos está? Sí Bueno, y así vamos cerrando este Whiskas En el que rememoramos canciones Whiskas a pura nostalgia La fuerza de la esperanza Whiskas la fuerza de la esperanza Whiskas la fuerza de la esperanza Ahí está La esperanza La esperanza ha vuelto a renacer El día de hoy Y se llama Cristina Fernández De Kirchner Y desde acá La despedimos Así Y le damos la bienvenida también Nos vemos El jueves que viene Se quedan con sí Una noche de invierno Un viajero Borba a remolir el gorrito Dale, dale Que hay 2023 ¡Vamos, carajo! Yo lo vengo En tu corazón El Destape Radio Radio 107.3 El Destape Radio